Hola y bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión les traigo una teoría acerca del futuro de Robby. Hace unos días se liberó un pequeño avance de la tercera temporada de Cobra Kai, y desde entonces han surgido diversas teorías. En este video analizaré las posibilidades que hay de que Robby se puede unir al ejército de los Estados Unidos. Antes de pasar a hablar de la teoría en específico, daremos un poco de contexto acerca de todo esto. Como sabemos, Robby Keane escapó de la escuela tras tirar a Miguel por accidente. Hasta hace unas semanas no sabíamos cuál era el paradero de Robby, pues tras el final de la temporada 2 fue de los pocos personajes que no sabíamos en dónde se encontraba. Pero como vimos en el avance, pudimos notar una escena muy corta donde Robby se encuentra entrando a lo que parece ser una correccional de menores. Aunque la escena apenas duró unos segundos, ya podemos comenzar a especular acerca de lo que pasará con Robby. En primer lugar, no sabemos exactamente en qué capítulo Robby será atrapado por la policía, o incluso si esto ya habrá pasado para cuando comience la temporada 3, pues en cierta forma esto nos ayudará a saber cuáles son las posibilidades de que ocurra todo esto. Como sabemos, Cobra Kai siempre ha respetado los límites de la ficción, más allá que los protagonistas sean expertos en karate en tan poco tiempo. Hemos podido notar que hay mucha relación con el mundo real, de hecho, eso hace que la serie conecte con la audiencia, pues vemos que los personajes se enfrentan a situaciones cotidianas. El accidente de la escuela tampoco será la excepción, como vimos en el avance, Robby sí estará en la cárcel. ¿Pero qué dará pie a que en un futuro Robby tome la decisión de unirse al ejército? Pues bien, en Estados Unidos existen diferentes leyes para que las personas que cumplen condenas puedan unirse al ejército y esto por decirlo de cierta manera les compre su libertad. En especial en los jóvenes adultos, como sabemos Robby aún es menor de edad, por lo cual deben pasar al menos un año y medio para que a Robby se le dé la opción, pues no sabemos cuánto tiempo estará en la cárcel. Porque yo dudo mucho que Robby escape por su propia cuenta, entonces si es liberado deberá ser de una manera legal. Tampoco sabemos el tiempo de la condena, por lo cual puede ser que Robby solo esté unos meses, pero por un malentendido como es típico en Cobra Kai, éste se extiende hasta un año o más. Pero la verdadera pregunta aquí es, ¿en qué aportaría que Robby fuera un soldado? Bueno, como sabemos el universo de Karate Kid está lleno de guerra, pues John Chris y el señor Miyagi participaron en dos guerras bastante importantes, al igual que Terry Silver que como dice la guerra cambia un nombre, entonces podría ser el nuevo camino para Robby, pero tal vez convirtiéndolo en un héroe de guerra, o tal vez en un maestro que enseñe a no tener piedad contra el enemigo. Al menos para mí sí sería interesante ver a Robby con una vida militar, pues eso expandiría el universo de Cobra Kai, y no solo eso, sino que veríamos una historia en un mundo totalmente nuevo, donde cobriría la guerra y el carácter de una manera interesante. Hasta ahora por más que odiemos a Robby por lo que hizo, debemos reconocer que tiene una de las historias más complejas y difíciles de predecir. Bueno amigos, me gustaría ver sus opiniones en los comentarios, si les gustó el video compártanlo y suscríbanse, esperemos que para cuando salga la temporada 3 ya podamos hacer 100 subs. Nos vemos en la próxima.